Saludos, buenas bendiciones a todos los vegetarianos. Señores, hoy es domingo, domingo, ¿ustedes saben lo que es eso? Domingo y nosotros vamos saliendo de la casa rumbo a Consuelo City donde estaremos entrevistando, bueno, puedo decir un colega porque él también es youtuber, él es youtuber, más luego le estaremos dando su canal oficial para que ustedes lo sigan, a Berlín Balizay. Y nada, el deber nos llama, vamos allá. Saludos, buenas bendiciones, señores. Ya estamos llegando a Consuelo City. Ay, mamá. Donde estaremos entrevistando a Lunga, Berlín Balizay. El hombre youtuber también, porque él sube mucho contenido a sus redes sociales. Como le dije en un videíto anterior, más luego estaremos dándole las redes sociales de él. Mire aquí, recuerden que Consuelo está camino a Tomayor. O Tomayor está camino a Consuelo. Ya ustedes saben, en un breve minuto estaremos llevándole ese super mega contenido orgánico. Recuerden compartir, darle a me gusta, dar comentarios a nuestros, a nuestro documental, a nuestros contenidos espirituales. Gracias a cada uno de la gente de Consuelo por el apoyo, por el amor, por el respeto, por el cariño que me tienen. Muchas gracias. Pese a lo que algunas personas hablan negativa de mí, como quiera ustedes me apoyan. Eso yo se lo agradezco en el alma. Recordándole a ustedes que, nada, suscribirse a nuestro canal para nosotros seguir creciendo y ser una familia guetoriana. Ya ustedes saben, miren aquí. ¡Rompa! Señores, mirenlo, ahí estamos entrando al municipio Consuelo. Aquí, miren aquí, ustedes saben que hay mucho Consuelo ya en el municipio, pero ustedes saben que por la caña de azúcar, fue uno de los batalles, podemos decir, ¿verdad? De aquí de San Pedro, perteneciente a San Pedro de Macorís, más importante, uno de los batalles más importantes de la República Dominicana, porque había un ingenio, donde para nadie es un secreto, que hubo una gran masa de, de un trasiego, vamos a decir, ¿verdad? Un trasiego de ilegales. O sea, un término llano, ilegal, pero no creo que eran ilegales, porque a la República Dominicana, salían de aquí el gobierno, iba y lo buscaba allá mismo a su país. Yo sé que yo tengo muchos políticos, muchas personas importantes que nos siguen. Quiero darle ese mensaje. Ustedes, esas personas, van y lo buscan a su país, a Haití. Entonces, cuando ustedes vienen, lo tiran como, como que no son humanos. Entonces, esas personas salen de su país, pierden la documentación de su país, y pierden también aquí, cuando llegan aquí, no tienen residencia, no tienen un registro, que cualquier cosa. Ustedes saben que donde quiera, que una familia se mueve, un hombre, una mujer, crea familiares. Entonces, ahí los hijos, los hijos, no tienen papeles, no tienen nada. Porque, las personas, el gobierno, no le exige, no le exige a esa compañía, a su carrera, principalmente, que son los que llegan más, con el trasiego de haitianos. Yo mismo, a mucha honra lo puedo decir, yo soy descendiente de haitianos, porque, mi bisabuela, ¿verdad? De parte de, 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 de madre, era haitiano, en paz de cáncer. Entonces, por medio de eso, nosotros, yo mismo, orgullosamente lo puedo decir. Gracias a Dios, en mi caso, no pasó ese percance, porque mi abuela nació aquí, el abuelo mío, nació aquí, mi mamá nació aquí, mi papá nació aquí, la abuela, la mamá de mi papá, nació aquí, y sucesivamente. Y nada, me gustaría que, por favor, ustedes, de verdad, pusieran atención a esto. Señores, ya llegamos a Consuelo, miren aquí, llegamos a Consuelo City, donde vamos a entrevistar, ese ícono de nuestra religión vudú, Bailin Belisar. Vamos allá, rompe. Pues bien, pero nada, vuelvo y les repito, señores, por favor, cuando ustedes, vienen y se llevan, traen a los ilegales a trabajar, regístrenlo, denle por lo menos una residencia, porque una persona que ya automáticamente viene a trabajar por un contrato, vamos a suponer, de seis meses, ocho meses, dos años, ya esa persona reside en ese país. Entonces, si reside, usted debe darle una residencia. Gobierno dominicano, que yo sé que yo tengo mucha influencia, o sea, tengo mucho político. Traten eso, porque al final, cuando la persona reside en un país, debe estar bien registrado. Esa persona muchas veces quiere guardar dinero en banco, no puede. Si usted va a un contrato a Estados Unidos, Estados Unidos ya de dos años, le da residencia, una visa, una residencia de trabajo, usted tiene automáticamente, porque usted reside en ese país. Entonces, ustedes, ojo a eso, por favor. Rompé. Que te digo, que no importa lo que diga el envidioso, que soy un ladronazo, y que yo soy un vicioso, pero muchos no me dicen, ni un ojo ralo con dichoso, fue mi abuelo, que me preparó unos diablos peligrosos, que ahí yo preso, fue mente a nada, si la mujer que yo tenía, a los pares de meses salió preñada, se miraron con mi tío, nunca me mandaron nada, y perdón, no dando preso, se me muere mi mamá, no estoy en checha, yo cogí mi lucha, con la samurai, ahora no puedo hacer tiempo, con ningún rapazo más, y tengo hijos que son míos, que le buscaron un pai, porque yo andaba robando, en la calle siempre lula y calentón, hay moca con la dirección, con el viejo Kawasaki, que está ligando pal ron, una sola vez me pegaron, una infección, porque los cueros que hay en el ron, yo le daba sin condón, ñoño, Ra, nuevo talento, nosotros entrevistamos, hace unos días atrás, búsquenlo en su canal de YouTube, ñoño, ya ustedes saben, recordándole a ustedes, que estamos en Consuelo, ya los consuelenses, conocen esto aquí, saludito, a cada uno de ustedes, no lo voy a mencionar, nombre por nombre, porque no me voy a recordar, señores, un dato importante, yo tengo familia aquí en Consuelo, tengo mucha familia aquí en Consuelo, de parte de mi madre, saludos a ustedes, por seguridad personal, no lo digo, pero ustedes saben que lo quiero y lo amo, vamos allá, ven aquí señor, Consuelo está hermoso, bello, y yo está Consuelo, señores, estamos llegando donde Berlín, tiene su altar, mirenlo aquí, más luego estaremos dando la dirección correcta, nada, ya llegamos, vamos allá, saludo, buenas bendiciones a todos los historianos del mundo, señores, ya llegamos a Consuelo, estamos aquí en Consuelo, recordándole a ustedes, que estamos en el barrio La Habana, por aquí, allí en la esquina, creo, vivía, nuestro hermano Jordan, en paz de cáncer, muchas personas conocen de él, y era un ícono de nuestra religión, lamentablemente, tuvo un accidente, pasó algo, que todavía no está bien enclarecido, y falleció, estamos aquí, Ande, Andiuska, Salón Boutique, donde vamos a entrevistar a nuestro ícono, de nuestra religión vudú, a Beilin, recordándole a ustedes también, que él es youtuber, Beilin Belizá, y nada, vamos allá, miren aquí, como siempre, dándole un chequerao, para que ustedes vean, que en todos lugares del mundo, hay un guetoriano, vamos allá, miren aquí señores, estos puntos, nunca se quedan, nosotros vamos a entrar al callejón, miren aquí, ven aquí, ya saben que nosotros, donde quieran que hay un guetoriano, nosotros rompemos, miren aquí, este es el patio, para que ustedes vean, los puntos y las cosas, ven aquí, como siempre, nosotros le damos un chequera, del lugar, el muchacho es joven, pero, tiene raíz, miren aquí, señores, miren aquí, como les decía, miren aquí, el hombre tiene, a Beilin Belizá, apenas tiene, veinte añitos señores, y nada, que sea el que me explique, vamos allá, miren aquí, dándole siempre un chequera del lugar, para que ustedes se familiaricen, con todo esto que está pasando, miren aquí, ustedes saben que hoy, está un poco así, porque no les vamos a mentir, hoy no es su día de trabajo, el hombre, saludos señores, como están, todo bien, como se siente, ya ustedes saben, estamos activos, miren aquí, son guetorianos hasta el final, esa es la mamá, mira una muchachita, jovencita, como se siente, todo bien, tiene como cuántos, treinta, fue a los diez que lo tuviste, anda el diablo, vamos allá señores, saludos bro, que es lo que, miren aquí, wow, algo precioso, de verdad que si, y se siente la buena vibra, que tiene el muchacho, miren aquí, bro, que es lo que dime, cuéntame de ti, bien, bendiciones, como te sientes, amén, te sientes feliz, bro, antes de que nosotros introducamos, quiero darte la gracia, por la oportunidad, un muchachito joven, y está haciendo la obra, vamos a entrar de una vez de lleno bro, porque no hay, no hay que hablar mucho, donde tú naciste manito, yo nací aquí, soy natal del municipio Consuelo, nací en Hermusa, desde anterior, desde que yo estaba en la barriga de mi mamá, los ministerios me reclamaron, wow, ok, llegaste a estudiar, que estudiaste, si, vamos a conocer un poco de la vida tuya, circular, yo soy bachiller, bachiller, si, soy bachiller, y donde estudiaste, en el Sting, en el Sting, eso, eso, ok, y, pero una pregunta, eh, tu niña, como fue, que tu hacía, tu era travieso, tu era un niño normal, que es lo que, no, yo siempre fui así, entre dos, un niño de la juventud, la niña, tú sabes, la infancia, siempre, desde que tuve, mi sentido, siempre, me gustó jugo en bola, me gustó, andé en bicicleta, siempre me escapaba para los prillés, desde chiquito, desde que edad, desde, yo me escapaba para los prillés, allá, a los, 10 años, 10 años de edad, 10 años de edad, me escapaba para los prillés, y, y una pregunta, veo, esa hermosa dama, que está ahí, tu mamá, sí, ella, ella, siempre, se inclinaba por los espíritus, también, su abuela, que es mi bisabuela, ajá, era bruja, y mi tatarabuela, también, la mamá de mi bisabuela, ¿cómo, cómo le llamaban a ella? Prieta Munda, y Juanamunda, de Matapalacio, Matapalacio, ¿dónde es eso, bro? Eso es, un campo de Neato Mayor, ok, ok, eh, entonces, tú, eres un niño normal, jugabas, uh, y, antes de nosotros introducir la parte espiritual, me gustaría que tú, cuentes si en algún momento, tú tuviste algún percance, el de escuela, como, mucho, claro, pero, que tenga a ver como con las raíces, sí, cuéntanos, yo, una vez, tú sabes, yo siempre fui, un muchacho, que llamaba siempre la atención, era gordito, era moreno, y, o sea, mi color de piel, era más oscura, era más oscura, que tú eres moreno, exactamente, perfecto, y, estaba una vez cogiendo clases, un día normal, estaba cogiendo clases, ya tú sabes, y, de repente, dije, me subió criminal, ¿con cuántos años? eh, yo tenía aproximadamente, yo estaba en octavo, yo tenía, algunos 13 años, ay, mi madre, y, sin embargo, después, cuando me subió criminal, tú sabes, mucha sangre, mucha sangre, mucha sangre, estaban diciendo, si, porque, en realidad, yo vine por los cheques, porque se me fue lo a, ajá, que pasa, sucede lo siguiente, criminal en mi cabeza, cuando yo estaba muchachito, me botaba sangre hasta por los oídos, mierda, me botaba sangre por los oídos, y por la boca, mucha, mucha, porque, criminal fue uno, lo que me llevó, a que me bautizaran, yo no quería hablar con él, porque tengo muchas cosas que contar, ok, y, después criminal, me subo a la escuela, cogiendo clases, y, sucede algo, se daña, supuestamente, di que, porque yo no lo vi, si, a la profesora, ya tú sabes, di que estaba en un muy yo, eh, que sucede, criminal le dice a ella, en un papel, porque mis seres no estaban bautizados en esa edad, no hablaban, en un papel, quizás la gente no va a entender esto, pero el ser de verdad, habla hasta por papel, claro, claro, sí, claro, describe, exacto, y le dijo a ella, tu casa, se va a quemar, si tú no llegas a tiempo, en el momento, en el momento, ella había hecho un desayuno, cuando yo llegué entre sí, estaban, eran, eran, eran las 10, de la mañana, que sucede, criminal le dice a ella, tu casa se está quemando en el papel, ella, si presiona, vete para la casa, le escribe, vete para la casa, cuando ella llega, ya hay un caldero, que yo había dejado, es un ofrito, un desayuno, se le olvidó, y dejó ese aceite así, prendido, y ese humo así, el aceite como que se calentó de más, sí, y tú sabes que eso puede causar, claro, claro que sí, y después de ahí, nada, tú sabes, con suelo entero, de escuela, entonces me dio vergüenza, porque yo tenía tren, no vi, me botaron, te cogieron miedo, sí, me botaron, ay, mi madre, con vergüenza, tú sabes, la gente me hacía un burro, y los muchachos, pero me tenía miedo, a la hora de la verdad, me tenía miedo, sí, porque se supo que era un lugar, porque una gente bota sangre, no es normal, exacto, qué sucede, nada, pasó el tiempo, también sucede algo, un caso similar, que ahí fue que se me fue la vergüenza, ok, todavía tú tenías vergüenza, claro, porque me estaban haciendo bullying, igual, estábamos cogiendo clase, habíamos terminado una explicación, estábamos cogiendo clase, y había una amiguita mía, sí, que ni aún yo sabía, que ella abriaba con eso también, su familia tenía una fiesta, su familia tenía una fiesta, pero todavía tú no te has entrado en esto, no, yo no me he entrado, es el proceso que tú estás pasando, ok, ok, qué sucede, ella está cogiendo clase, normal, cuando ella está cogiendo clase, le sube feaje, tú sabes una cosa, con los ojos para afuera, con los ojos para afuera, y con la mano abierta, y gritando, y gritando, y gritando, y gritando, le dijo, ella estaba bautizada, sí, entonces, el ser dice, que porque ella está cogiendo clase, si su familia tiene, una fiesta, porque ella no está asistiendo, anda al diablo, y eso fue un reguero, el ser bajó, y fue, y tuvieron que mandar a llamar a mamá, después que vino la mamá, y se la tuvieron que llevar, ahí el ser se fue, wow, son pruebas de lo a, o sea, y cuando ya tú ves, que le pasa eso a la amiga tuya, tú y se ve acá, pero esto es algo normal, ya se me fue yendo la vergüenza, que sucede, ya están diciendo, que ese curso, tendría a hablar, claro, tendría a hablar, y tú sabes, así ahora, y ahí fue surgiendo la cosa, así fue surgiendo la cosa, tiempo a tiempo, así muchachito, yo me montaba, wow, es así, y otra, otra historia que tú recuerdes, que te haya pasado, antes de tú, tomar ya la decisión, de decir, bueno mira, este es mi compromiso, yo voy a romper con esto, no, yo me puse, porque yo también, que sucede, yo también saqué los seres, para afuera, yo no quería hablar con eso, ya bautizado, son pruebas de lugar, no, no, pues entonces, espérate, vamos a llegar ahí, bro, una pregunta, me gustaría que tú contaras tus raíces, para que las personas entiendan, también, de dónde nace, porque la gente cree, como que, ah, que tú el que nació, ya tiene esto, y esto, y así, es así, es una realidad, tu familia, oye, yo, mi familia, son de Matapalacia, de Camunda, es más, excúchame, Matapalacia o un batalle, o un municipio, un batalle, ok, pero de aquí, perteneciente aquí, de Alto Mayor, ah, ok, 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 que sucede, eh, mi tatarabuela, también, se montaba, con Tijan, y de Limbo, Balizay, Belier, Candero, y Valenro, ay, mi madre, que sucede, ya, mi abuela, mi bisabuela, porque mi bisabuela, después de los tres meses de yo nacer, se murió, tío, que sucede, ella, jala a mi mamá, cuando ella, jala a mi mamá, le dice a este niño, se va a quedar con todo, con todo el compromiso, que ella tenía, pero, yo me voy, pero ellos quedan, wow, yo me voy, pero ellos quedan, sucede, que ahí le sube Tijan, dando todo, no, mamá, lo que se mató gente, mi familia, que se no se pone en mi contacto, madre, qué pasa, ella, prepara, le dice, yo me voy, pero lo que yo voy a dejar, siempre va a quedar, qué sucede, después de ahí, ella le entregó un anillo a mi mamá, porque también el papá de mi mamá, era servidor de Belie, o sea, que toda tu familia, siempre, él trabajaba, pero no hacía fiesta, ni nada, sí, qué sucede, mi bisabuela, hacía fiesta, de palo, tocaba su brillé, y así, etcétera, nada, toca el caso, que mi abuela muere, sucede algo muy fuerte, algo muy fuerte, yo tengo que mencionarlo aquí, qué sucedió, bro, mi papá, ya en ese tiempo, le gustaba siempre eso, mi papá era placer, de mellizo, de mellizo, que yo entrevisté, exactamente, cómo hace, ese torpe, ese tiene el más, en serio, saludos, oye, sucede lo siguiente, que ti Joan dice, yo nací con 12 meses, pero espérate como así, claro, tú eres 12 vecino, yo nací con 12 meses, en serio, en el pasado, 10 meses, porque tú te vas a trabajar, 10 meses, porque me acuerdo, porque me acuerdo, porque tú nació, porque es como, pero, 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 ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? explícame, no, sucede lo siguiente, ti Joan sube, dice, yo voy a esperar a ese muchacho, yo voy a esperar, tu mamá está embarazada, en ese momento, sí, la sacaron madre, de la plaza de mellizo, y después de ahí, ti Joan cogió, con un pot de romo, cantando, ti Joan, tanto, sí, balbusa, caminando, ¿cómo así? caminando, y ya, de aquí de Consuelo, para San Pedro, para San Pedro, estamos hablando, de cuántos kilómetros, de aquí a Almusa, a 11, ¿estás tan lejos? 11 kilómetros a pie, caminando, ¿y tu mamá, se la llevan en la ambulancia? sí, no, ¿en qué? mi familia, mi familia me llevaron al médico, ¿en qué se fueron? ¿en un motor? una guagua, se fueron una guagua, o sea, que en menos 15 minutos, tú estabas allí, entonces, ¿y cómo, y cómo fue el trayecto, según lo que te contaron? ¿qué sucede? sí, porque fue que me lo contaron, ah, obviamente, sí, claro, claro, y ya llegó allá, ya, había entrado, supuestamente mi mamá, sí, y ya está en el musa, en el hospital, sí, porque el tío mío, tenía un cargo grande, sí, allá, y mi papá, era camillero, ok, también, que él, entonces, que todo el mundo, ya lo conocía, por el pote romo, tampoco, pero él está dándole prueba a todo el mundazo, está dándole prueba a todo el mundazo, y mi madre, dándole prueba a todo el mundazo, con tijano, dándole prueba a todo el mundazo, y tuvieron que dejarlo por su pote romo, bebiendo, esperando que yo naciera, ay, cuando yo nací, cuando yo nací, yo le abrí los ojos por primera vez a mi papá, cuando pasen, déjame ver lo que hace mi hijo, yo le abro los ojos por primera vez a mi papá, y tijano dice, ahí es, ese ahí que yo voy a bailar también, llegó el mío, hasta el diario, llegó el mío, tú sabes, algo histórico, porque en verdad, no sé si lo vas a creer, pero es que sucedió, lo hizo, claro que tienen que creerlo, yo tengo una hermana, que duró, tres años literal, en la barriga de su mamá, tres años, nació con cana, con eso que vi, me está entendiendo, y era, y era, según historia, era por hechicería, que no podían hacer, wow, bro, entonces, de ahí, tijano, prácticamente, entonces, el que, tu padrino, tu papá, que representa tijano, el espíritu, tijano, el ser de mi familia, wow, algo grande, me ha hecho mucha maldad, en realidad, a ti, bastante, bro, ay, mi madre, entonces, que pasó ese día, con tijano, que hizo tijano, que nos hizo, que tu recuerdes, que te hayan contado, yo, siempre, mi papá, después, me llevaba, las dos semanas, ya, que sucede, también, había, una bruja, que me quería molestar, después que tu naces, cuando yo, después que pasa todo eso, sube, el desvín, cada vez se me hizo, ese mismo día, sí, también dijo, ese hijo mío, entonces, yo tengo todo esto aquí, porque yo soy muy, a mí me encanta, ese linaje, ese de, sí, o sea, que todos los espíritus, en ese día, cuando tu naciste, te recibieron, me recibieron, entonces, que pasa, y ya, estaba Tillán, y se fue, se metió, en él, sí, porque tú sabes, que lo que eres, no se le quiere agarrar un pedazo, sí, todo el mundo, quiere amarrarlo de él, no se le quiere amarrar todo, todo el mundo, quiere agarrarlo de él, sí, entonces, qué sucede, eh, cuando, le da un pañuelo, le da un pañuelo del macuto, y va, arropalo con eso, no hay que hacerle maná, ese muchacho está preparado, ese muchacho está preparado, donde la barriga, porque ella llegaba, pero no me podía hacer nada, ella llegaba, y no me podía hacer nada, no me podía hacer nada, no me podía hacer nada, nunca, 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 entonces, la ropa con eso, la bruja se pierde, la bruja, se pierde en la casa, o sea, llegó el trago, como la fuerza, perdió como la fuerza, no podía, a veces, hasta llegó abajo, y de todo, entiende, y ya no podía ver, sin embargo, mi papá le hace una cosa, un remedio, que le dio, ella tuvo que venir, al otro día, ella tuvo que venir, y que sucedió, a partir de ahí, la familia la conocía, claro, está vivo esa señora, ella murió, porque, ella dejó, a su nieto, también, con ese, no lo puedo decir, en este levita, no, 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 no estamos, para hacerle daño a nadie, no mencione nombres, y, pasó eso, ya vino, el café, en tu casa, hablo con tu mamá, que dijo, te echó algo, te preparo, mi abuela, mi abuela, también me montaba contigo, pero ya mi abuela, cuando se muere su mamá, ella no quiere cargar, con ese compromiso, que pase, ya ese compromiso, pasa por mí, cuando su mamá, ya estaba muriendo, ya de hacerle el señor, ya, mi abuela, mi abuela, perdón, mi abuela murió así, ella no quería, renovar eso, ya digo que si los seres le dieron, ella no puede ser hipócrita, con ellos, ok, ella murió, bregando siempre con ellos, ok, pero tu abuela, tu bisabuela se muere, cuando tu vas a nacer, tu abuela se queda, y dice que no va a bregar con ellos, no va a bregar con ellos, entonces, el linaje, todo pasó, a tu, a tu responsabilidad, tu mamá, nunca quiso bregar tampoco, mi mamá leía taza, que pasa, ella leía taza, pero, se le murió la virtud, porque ella la hacía de gratis, ya, mi mamá le pasa a tu Anaísa, Luanaísa, bro, entonces, tu eres de raíz haitiana, mi bisabuela, como, como funciona eso, cuéntanos, como ellos llegaron aquí, tu tienes alguna historia, tu no llegaste a conocerla, no, ok, pero alguna historia que ellos te hayan contado, porque tu eres familia de No No, no también, señores, él es familia de No, No de Titante, ellos son cercanos a mí, la gente de Ramón Gorlo, no, saludo mi hermano, bendiciones, que era mucho mi abuelo, feo, lo quería bastante, el tío mío, el hermano de él, era el abogado de ellos también, que le traía a los haitianos, del gagá, mi abuelo se iba con él, y le traía a los haitianos, del gagá de No No, de Titante, ok, ok, y donde vive Titante ahora mismo, en el barrio de los latas, acá lleva, ok, bro, una pregunta, ya para nosotros, eh, entrar contigo de lleno, ¿en qué momento tú dices, mira, ¿sabes qué? Esto es lo mío, voy a poner mi altar, voy a bregar con esto, voy a bautizarme, y por qué motivo también tú decides hacerlo? Oye, yo, después de ahí, después, ¿qué pasa? Sucedió algo que yo tenía, como 10 años, 10 años, yo siempre tuve la virtud, porque una vez yo iba pasando, y yo, había un brillón de Jordan, el difunto, en paz de cáncer, Jordan, señores, eh, ¿qué pasa? él también te estaba montado contigo, ya un feo. Bro, antes que entremos a tu historia, ya que tú tocaste la parte de Jordan, ¿verdad? Algún, algo que se pueda aclarar por qué, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Fue un accidente? ¿Qué fue lo que pasó con ese muchacho? En realidad, yo, no sé, en realidad, porque hay muchas versiones, ¿me entiendes? De las que tú, más o menos, entiendas que son creíbles, ¿qué fue lo que sucedió con él? No, porque, ¿qué pasa? Jordan, yo creo que entró en falta con sus seres, creo, similar a lo que está diciendo, entró en falta con sus seres, no sé, que yo creo que él metió a los seres en una maleta, porque hay veces, ¿cómo? ¿él, pero él no era brujo? Sí, era brujo y duro, y duro, que se diga duro, y duro, 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 y a ver, metió a todo el mundo en una maleta, sí, porque, eso estaban diciendo, que cuando ya él murió, eh, sucedió eso, ¿qué pasa? Hubo un ser, en cabeza de enana, que era brujo de ahí, de los filiú, ok, yo estaba muchachito, ¿sabes? Sí, había un hombre que vendía caña, yo siempre iba a comprar caña, comprar caña, y subió el ser, en cabeza de enana, con un pote de rombo y una vela, y dijo que estaba muerto, que estaba para ahí, tiró el canto de tu a, el canto, cuando el señor, amabilidad de tu alo, sí, nosotros duramos, todo el mundo, prendimos más de un mes, yo creo, o quince días, recuerden la página, prendiéndole vela, señores, pedimos oraciones, y nadie sabía del paradero, yo tenía esa página, en ese mucho, no, 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 tú eres, tú eres, tú eres un guetoriano, full, 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 más de, podemos decir más de 10 años, porque, ¿qué tiempo hace que Jordan murió? en el 2012, me recuerdo, era ahí, y nosotros iniciamos a gueto desde el 2008, esa página, esa página, ¿cuál es Raúl? el papá de Kelvin, de Kelvin, el cotizado, ok, él murió antes, no, Raúl murió antes, ok, entonces, yo creo que, fue como en el 2013 o 14 que él murió, no, 14 no, 12, ok, Marito, entonces, tú, a los 10 años, tú da un prillé de Jordan, ¿qué sucedió ahí? yo creo que yo tengo, yo creo, yo creo, para no equivocarnos, yo creo que él tenía 10 años, pero no sé, algo, 8, por ahí, no sé, no me recuerdo, pero, o sea, para no afirmar, sí, ok, sí, más o menos por ahí tú estabas, sí, yo estaba jucucando, yo siempre, a mí me dieron siempre todo, mi abuelo siempre me daba de todo, yo tenía un playstation 2, en ese tiempo, en el de coño, porque era tu era millonario, sí, en ese tiempo, bien, y un muchachito que estaba de fuera, estaba allá afuera, y vi, y yo fui a una cinta, debo estar por acá, entonces, yo paso, mira los cuadros que estaban en mi casa, ¿entendme? sí, mira los cuadros, pero yo sé como que él tenía un espíritu, ajá, pero tú, tú no conocías mucho de eso, sucede, porque es claro, yo conocía todo, porque mi familia me contaba, ok, ok, no entiendes, me contaba, pero en realidad, yo no quería que ellos tuvieran eso, porque todavía, yo tengo un tío, que de verdad, con su cosa, no lo puedo decir, y tengo una tía allá, que yo sí la puedo aumentar, que ella es mi madrina, ok, ¿cómo se llama ella? ella se llama Fellita, saludos, Fellita, sí, ¿qué sucede? muy dura ella, muy dura, muy dura, muy dura, ok, él pasa y me jala, y ahí se ve acá, pitito, yo siempre lo recordé de eso, yo nunca me olvide de eso, nunca me olvide de eso, nunca, 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 él tiene una franela negra, y hay un chiste polvo ahí, ¿en un qué edad entonces? no, un chiste, él tiene una franela negra, ok, porque Tillhan se junta polvo ahí, ahora tú sabes que se están llenando la cara, sí, sí, pues Tillhan, se junta polvo ahí, es mi cuello, ok, tiene un chiste ahí, tú sabes, ya amaneció, porque tú sabes, ese tambú, él me dice, tú vas a ser grande, tú vas a ser grande, y tú eres el hijo de nosotros, tú no vas a ser bien a nosotros, hay más, tú verás, tú no vas a ser bien a nosotros, tú vas a ser grande, totalmente, tú vas a ser grande, me dio un bolón, y un refresco, yo me voy, y le digo a mi abuela, tú sabes, mi abuela, después que me hablaba, pero no quería, le digo, mamá, no te daba la luz real, sí, mami, el hombre de allí, así, 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 y me dijo, mira, mira, no mencione eso, no mencione eso, no olvida eso, olvida eso, yo me soñé con él, después, wow, me soñé con él, sí, yo me soñé con él, que él me estaba agarrando del mano, y me estaba atardando, y ya fue, ok, sí, pero, en verdad, que Dios lo tenga en su gloria, fue una persona fuerte, dura, fue duro, fue duro, duro, esa fiesta se hacía con desto, yo veía, ¿cuánto año él tenía? él estaba joven, sí, ¿cómo cuánto? porque yo recuerdo, él tenía, mira, parecía de menos, parecía de menos, sí, porque él era joven, él era joven, yo no te puedo afirmar que él estaba teniendo, ya, bro, entonces, ¿en qué momento tú, ya él te pasa todo, tú decides, ¿en qué momento tú dices, bueno, yo me voy a bautizar, ¿cuántos años tú te bautizaste? yo me bauticé con 15 años, 15 años de edad, pero antes de tú bautizarte, ¿cuál fue el proceso? ¿qué pasó? ¿qué te llevó a eso? tú sabes, ya me estaban gustando los prillés, yo me embalaba para mí. bro, entonces, sígueme diciendo. tú sabes, yo me embalaba para los prillés, ya, yo me estaba embalando para los prillés, tú sabes, me estaba gustando ya ahí, pero no me gustaba bregar con eso, en realidad, ya yo no quería bregar con eso, porque hay, hay gente, porque en ese tiempo me gustaba, por el cambio, tú eres un can y tú, tú arrancabas. porque me gustaba. ok. y yo decía, porque yo jugaba pelota, yo decía, yo, no voy a bregar con eso, pero me gusta, yo voy a ser servidor o algo, ya, ¿entiendes? entiendes, estoy viendo el monoteo y la cosa, pero yo no quería ser brujo, entiendo, en realidad. tú lo que querías ser un servidor normal. sí. ok. ¿qué pasa? eh, a través de ahí, tuve, teniendo un sueño, 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 un sueño que tú no puedas contar, que tú recuerdes, de, de, para tú tomar tu decisión, y decir, bueno, yo me voy a bautizar, tú recuerdas algún sueño, que te hayas, cuéntanos. yo no me bauticé por inspiración, yo no fue por sueño, porque yo me soñé, con mi madrina, sí, saludos, más que usted, sí, que la quiero, esa mujer es dura, esa mujer es dura, valen yo, ¿verdad? no, ella me bautizó con, o sea, ella, ella, ¿cuáles son los batallitos? el espíritu que ella, sí, belie, ella recibe, belie, ella recibe, es el mismo valen yo, porque si tú eres bautizado, sí, porque en realidad, esos seres son de bautizar, ok, belie, ok, valen yo, sí, bien, porque, saludos, macote, si valen yo, ten cabeza, ajá, te pasa la maestresa blanca, porque ese, 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 esa la norma, ok, ese la norma, o sea, no puede venir, y vamos a suponer que de, y decir, ven, en Santa Marta, ok, ok, puede pasar a Isa, ok, puede pasar a Isa, cerebro, cerebro, ahí, te pasa, y después, ahí te puede pasar lo otro, ok, hay un linaje especial, para bautizar a la persona, porque no están bautizando el cerebro, sino en tu cerebro, correcto, entonces, ahí tú te sueñas con ella, ¿qué te sueñaste con macote? yo me sueñé con ella, ella me estaba llamando, como a David, me estaba trayendo para una silla, ay, coño, me estaba trayendo para una silla, y, estaba Michael, mi padrino, también lo quiero, saludo Michael, si, de aquí de Consuelo, y, me estaba jalando, me estaba jalando, una, dos personas que no participaron, pero yo me sueñé con ellos, también, que ellos estaban ahí vestidos de blanco, a mi padrino Fraylin, también, que lo quiero, que él era que me estaba restando, saludo hermano, o sea, que todo lo que te iban a hacer, iban a pasar por tu cabeza, te lo soñaste, yo te voy a decirlo fuerte, ok, yo te voy a decirlo fuerte, sucede, que ahí estaba también Minerva, y, un brujo que le dicen Facundo, pero yo no lo llamé, porque le tenía vergüenza, Facundo, Facundo Dato, Facundo Dato, y he llegado yo, por la melliza, y he pasado, porque mi familia también, de parte de padre, viven en el Indy, ok, la melliza le dicen en el Indy, si, al lado, ok, al lado derecho, ok, y al lado izquierdo, el Yoyo, ok, que sucede, ahí está, Michael Conti, ya eso en la realidad, en la realidad, ok, y dice, se está reí, perdón, no te preocupes, que es todo, se está reí, se está reí, se está reí, se está en el suelo, en la calle, porque así es, y ya, en verdad, cuando te vio, si, y después, pero ya yo tenía, y yo me iba, para un brillo, ok, ya tú estás teniendo, conocimiento, porque la práctica, es el maestro, que pasa, me dice, tú te soñaste de esto, te soñaste así, pero hablando de eso, tú no nos contaste el sueño, dino lo que te soñaste, tú cortaste, qué fue lo que te soñaste, primero, que usted me estaba llamando, con Malaguí, una silla blanca, ok, ya va, a Minel, va, toda la gente que tú mencionaste, saludo, Facundo, saludo a todos, y después de ahí, después, él me lo dijo, montado, sin tú decirle nada, sin yo decirle nada, con Dato, Facundo, Facundo, ok, 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 que sucede, ese día, él te ve en el prillé, se tira, y abre los brazos, yo pasé por la melliza, ok, bien, estaba en su casa, estaba montado, con Dato, y después, Dato, y me dijo, el sueño, sin yo, wow, el sueño, antes de ti, Dato, llegó tu obra, llegó tu obra, con 15 años, 15 años, después de ahí, nada, él hace un prillé, escucha esto, él hace un prillé, cuando él hace el prillé, mi tía estaba aquí, sí, qué sucede, o sea, mi tía estaba aquí, él tiene un prillé, y había mucha gente, ya era petró, y cuando él hace el prillé, mi tía llega, ven, 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 no te quiero, ven, 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 vámonos para Santiago, vamos para Santiago, pero la cosa, yo no quería ir, tú sabes, tú quieres ir para el prillé, cuando llega mi tía, me lleva para Santiago, tú sabes, me dio cuenta, porque me fui buscando, pero yo nunca, he faltado el respeto, yo soy una persona, está con la gente, ya no soy familia mía, yo siempre he hecho el respeto, doy un respeto, y menos, ella te dijo, ven, y tú para no decirle, no, no voy, te fuiste, sí, ya no vamos para Santiago, y ahí está sucediendo algo, que yo no sé, para que tú veas la prueba de Eduardo, me sube ti ya, cuando yo piso en la puerta, ¿no está ahora? porque, porque, el ser, libró, de una cosa, a la sobrina mía, a la primita mía, wow, porque también su mamá, bregaba por lugar, ok, ella tiene un altar, más grande, se llama Carolina, ok, ¿qué sucede? está mi tía ahí, cuando el ser sube, bromearme, sucedió algo histórico, cuando sube ti ya, lo mismo, mandó a buscar una página, una página, haciendo señas, dique, que le busquen la página, cuando escribe, como que le estaban haciendo daño, a la niña, la niña no podía dormir, dormía dos horas, tres horas de día, wow, de noche no podía dormir, sí, le escribió una cosa, yo no puedo decirlo, ok, porque le estaba haciendo daño, una gente, cercana, y de ahí, la preparó, una cuanta cosa, la niña dormió, y había un primo mío, en ese mismo caso, que estaba en Monte Plata, y le habían dado algo a comer, cuando le dan algo a comer, me sube ti ya, le agarra la barriga, tú sabes, agarra, le hace una cosa to rara, que no puedo decir, porque así fue que me explicaron, y quizás yo no tenía, ok, no tenías conocimiento tú, entonces, de ahí él vomita, vomita, alguna cosa, y ya eso yo como que le estaba cogiendo flema, mierda, claro, hay, 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 no hay, fuertes, hay cosas fuertes, no hay, y más, más de vaina, que pepe, bajo de teletomago, y ya sabes lo que yo estoy diciendo, hay tomas que son fuertes, hasta este, que se ponen polvo en la boca, entiende, qué sucede, y te dan a bebé, mira, mangas, y ahí mi tía, se pone, emocionalmente feliz, dice, guau, el muchachito está, está fuerte, hay que hacerle algo, ya me tía bien, con un momento, y tiene como ocho casas, entonces, me dice, me dice, ve, le pasó esto, y él, el primo mío, incrédulo también, el primo mío, el que tenía la vaina, es incrédulo, el papá de la niña, ok, le dice, no, es cierto, qué pasa, había como venezolano, ahí también, y, había un hombre, que ya sabes, después, después de un mes, le dijeron, te están anseñando, y te va a morir, traicionado, así mismo, el crimen, así mismo, al venezolano, le dijo, había un venezolano, pero que le habló, de su cosa, de descendencia, de allá, que era vikingo, pero había un hombre, ahí, que él le dijo, que iba a morir, traicionado, mayumbe, sí, ok, entonces, sucede, y después de ahí, el hombre, también, le pasó algo, todo eso, todo eso, es sin tu bautizarte, tú estás ya, eh, haciendo cositas, de los espíritus, ok, después de ahí, fue que hicieron el prillé, sí, ok, el prillé tuyo, de mi padrino, ay, mi madre, no, yo no he hecho prillé, porque yo lo que, le doy a mi, de mamboe, hago todo lo que tengo que buscar, busco, tierra de allá, de mi familia, cuando tengo que hacer una cosa, ok, 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 y preparo mi macuto, hago mi manisito, yo no he tocado un tambú, porque la gente no sabe, qué significado es, ok, ok, es un compromiso, correctamente, nada, después de mi tía invierte en mí, y, eh, yo hablé con un ángel, porque ahí se me fue la vergüenza, no he hecho ese nombre, mire, y yo puedo llegar, y veo gente que yo conozco, y me, como que me, y, y, ¿qué pasa? me bautizan, ya después, ya arreglo todo, me bautizan, el ser me acomodó, me acomodó, porque tuve el reclamado, el ser, obligado, porque hay gente también que lo bautiza sin cobrar, el ser lo da, sí, pero, el ser, por un poquito, y, arreglar la mesa, y todo eso, se le pagaron la gente, porque mi tía puede, ok, él hizo una gracia contigo, vamos a decir, sí, ok, pero, ¿qué sucedió? no fue el ser que me bautizó, fue Uyugui, Uyugui, y, ya pienso exactamente lo que me dijo, la revelación, sí, la prueba del guapo, exacto, ya, después de ahí, me bautizan, tú sabes, pasaron el tiempo, chacho, tú y yo, rompiendo, tú y yo rompiendo, empezando, empezando, dando números en primera, la gente sabe que yo no fallo, mira, no relajes, está dando en primera, ni yo, ni con el ser en la cabeza, ay, mi madre, no todo lo va, hablando de números, antes que nosotros sigamos, hay numerito para hoy, sí, eh, dámelo, vamos, vamos a publicarlo de una vez, dámelo, 0, 1, espera, sigue, quiero ver en el 0, espérate, 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 vamos, vamos a hacerlo, como siempre hacemos, donde está, ok, cuáles son los números, bro, de hoy, cuáles son los números, ajá, así mismo, rebelde al derecho, 10, porque es un 2, es 1, y 70, 0, 1, 10 y 70, y el que mira gana, ok, seguimos, ya tú sabes, que sea de bendición, mi éxito para todos, ok, ajá, seguimos, te están bautizando, y qué pasó en el bautismo, bro, no, pasó todo bien, o sea, no hubo alguna novedad, algo fuerte, cuéntanos, cuéntanos, cuando yo sube, yo iba de ahí al mismo tiempo, la tierra te tembló, yo sentí que la tierra tembló, yo sentí que vino algo fuerte, esa es ya la primera vez que tú te montas ya, que tú recibes el espíritu real, ahí fue que me bautizaron, porque, qué pasa, eh, sucede que ya, después que me sienten en la mesa, ahí en la silla, ajá, eh, me bautizaron con mi tiraja, todo, me lavan mi cabeza, como una cosa bella, estaba frailing, eh, sucede lo que te dije, que yo no busqué gente, porque tenía vergüenza, y en verdad yo tenía que buscar a esas personas, pero también me salieron bien, esas personas que yo busqué, ok, porque en verdad, en verdad me quieren, te quieren, y hubo familia a mí, tuvieron la mella, se me quieren también, la saludo a la mella, la mella, que eso es más asa, y eso es algo fuerte también, eso reúne todo, ah no, pero que tú tuviste un apoyo, que sabes, que eso es más asa, nivel Dios, que eso es más asa, que eso es más un bautizo, sí, qué pasa, eh, ven pasar los seres, los seres de regla, también yo, me recibí, te pasas en tu cabeza ese día, y después ahí, me pasó Belier, y ahí, entiendo, porque Belier, es algo grande para mí, es un ser que es muy jodón, porque a mí me gusta mi cosa oscura, pero, siempre, ajá, me pone las reglas, pero a mí me gusta mi cosa oscura, también, ¿me entiendo? o sea, cuando tú te refieres, para que la gente pueda entender, ¿te gusta el linaje de los muertos, Guedé y esa gente? exacto, Santa Marta, yo luego con un muerto, que es familia mío, también, sí, él me dijo que lo buscara, ¿cómo? vamos a hablar de eso, entonces, luego de ahí, ¿qué sucedió? ya te bautizaron, el hombre está dando los números, de endiablado, y, empezaste a trabajar de una vez, ¿qué pasa? es un asentamiento, es un proceso, ok, porque el que está bautizado, tampoco puede matar sangre, de una vez, que la semana, o al mes, exacto, es un proceso, después yo me fui sentando, me fui sentando, ajá, fui, en mi proyecto espiritual, ya, lo hago porque me, me, me reclamaron, porque, ¿qué pasa? yo estoy trabajando bien, consiguiendo mucho dinero, clientes de mi familia, que han venido, tú sabes, sucede también, que una vez, yo sé de una niña, que tenía como una cosa mala, en un pie, ¿cómo fue eso bro? si, le echaron una cosa mala, en un pie, la gente sabe, yo hice, un maaza, un maaza, ajá, porque también, tengo que relatar, algo que yo hice, también de corazón, ok, le hice un maaza, la niña está, así enfermita, venía, yo ya me venía, y venía, la calgó, la calgó, la preparó, pasó el proceso, después su vetillán, también, y hace su proceso, su preparación, después, sucede, que, preparan todo, suben la mala sala, preparan, y la cargan, la bailan, y todo, eso fue algo, mire, increíble, que yo me gané, ahí, cuatro mil dólares, la primera vez que tú, algo de compromiso, sí, una fiesta de compromiso, porque fue algo, yo te digo, cantado, wow, le pagaron, cuatro mil dólares, porque la niña, después, después volvió, y subió, y dijo, ella va a caminar, ella va a querer intentar, gatear, y después, va a querer como pararse, así mismo fue, así mismo fue, a la prueba, no es que, porque yo trabajo así, a la prueba, wow, usted ve, y después usted me paga, que no es de que, no es de que, de que, yo no estoy conforme, no me paga, yo no llamo a nadie, yo no llamo a nadie, ok, ok, es así, eh, después de ahí, oye, eso se hizo, tú sabes, eso se regó, se regó, el hombre está haciendo trabajo, está, y, estamos rompiendo, y dentro de eso, no hubo algún, eh, contratiempo, con algún hermano espiritual, para tú ser nuevo, y empezar, claro, cuéntanos, claro, alguien no intentó, como faltar de respeto, tú sabes, como subestimate, claro, me llegaron, claro, porque yo, porque yo, el mundo seré de raíz, seré fuerte, que aunque tú no menciones nombres, no, una vez también, me trajeron un romo, preparado, si, me trajeron un romo preparado, que sucede, hay una mujer, pero que yo, nunca, te voy a regatar algo también, yo nunca, no me gusta eso, de que con cliente, ok, que sucede, ella me quería tener como a la mala, la mujer, la mujer, entonces, yo le digo, yo no puedo, o sea, era clienta, todavía, porque, que pasa, yo te inutrio, yo te inutrio, yo siempre estaba debajo, de esos brujos, escucha, escúzame, para que las personas puedan entender, ella era clienta, y de clienta, quería pasar, a tener relaciones sexuales contigo, que era mayor que yo, tú sabes, sí, sí, ok, me quería dominar la mente, tenía mucho dinero, qué sucede, ya, ella me ve así, pero ya, hay gente que tiene maldad, que no tiene bendición de gente, porque si le hacen brujería a cada niño, que son chiquitos, y de todo, sí, ¿me entiendes?, ajá, no va de ahí, para hacerme, ya un muchachito, ya, ya yo tenía ahí, 16 años, 16 añitos, y, nada, preparo un romo, ella te preparó un romo, sí, ella me preparó un romo, eh, con, un romo, con una cosa, no puedo decir para mí, ok, como quiera, eh, me sube, Dillán Petró, fue que lo recibió, pues ella lo quería poner como en el altar, sí, Dillán Petró se lo bebió alante de ella, en serio, pero una pregunta, fue, para qué ella quería poner romo, dos veces en mi vida, yo me he montado con Dillán Petró, dos veces en mi vida, ¿te ha montado? Dillán Petró, dos veces en mi vida, ok, dos veces en mi vida, ¿qué sucede? después ya ya ve que el ser se está riendo alante de ella, pero después yo te voy a relatar lo que le pasó, mira muchachos, ¿qué le pasó? todo, ay papá, ella es cristiana ya, se convirtió, por eso, ¿por eso se convirtió? ¿pero qué fue lo que sucedió con ella? cuando Dillán se bebe el romo, ¿qué pasó? el romo se le ríe, después ya vino a los tres días, con una comida, tú sabes, yo siempre estaba gordito, que yo no perdono comida, mierda, pero ella, ella estaba puesta, puesta para ti, era, ¿qué sucede? yo no quería detener a la madre, pero, pero ahí entre nosotros, ¿en algún momento llegaron a tener relaciones? no, ok, me matan, porque si, pero ahí me hizo esto, mira que se ve ahí, que la madre, por la simple cosa, que yo llegué a la escuela, porque yo tenía un muchachito, ajá, y estaba con mi novia, y llegó un cliente, y yo vine, me monté, después de tener relaciones con ella, hizo así, no fue de que el vino, de que se le revaló, no, él me quería matar, mierda, y ahí me vino a matar, por eso, porque a mí me subía más fegay, también, ok, después fue que Balizay vino, de verdadera de mi rea, y ahí fue que se sentó, porque eso ya tú sabes, sí, sí, porque el que verdaderamente, tiene un grudo en su cabeza, la sangre no le coge, si se coge, eso es así, pues eso lo dice el canto también, sí, ¿cuál de los cantos? porque son muchos, muebles, muebles, claro, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? mi sangre corre, pero yo no la veo, pero que eso son cosas espirituales, y un cuerpo humano, es igual que si se mete la candela, no, que el cuerpo humano, no puede quemarse, correctamente, porque a mí ningún ser, me ha quemado, la madre a la mano, una vez, criminal, tía, te quemó criminal, yo la tengo ahí, ok, ¿y qué pasó bro, de ahí? eh, nada, eh, ¿en qué me quedé? después que, eh, nos quedamos que, a los tres días, viene la mujer, sí, eh, ¿qué sucede? a esos tres días, que viene esa mujer, ella me trae una comida, tú sabes, otra vez, sí, sí, ok, pero te devuelve con el mismo veneno, vamos a decir, sí, yo me la comí, ok, yo me la comí, ¿te la comiste también? yo me la comí, anda el diablo, tú sabes, pongo a sudar, pongo a sudar, pongo a sudar, pongo a sudar, el que tiene el lugar, no puede tener miedo, ay, mi madre bro, el que tiene el lugar, no puede tener miedo, me sube Tillán Petró de nuevo, me sube Tillán Petró de nuevo, la oye, yo me he montado dos veces, en mi vida, con ese lugar, y fue por esas dos ocasiones, sube Tillán Petró, agarra, hace una cosa, y me prepara, se encojó en el lugar, porque el lugar no amenaza, el lugar de verdad no amenaza, el lugar no discute, no discute, no discute, no discute, el C, el antes no te daba ningún planazo, el C te topaba, pum, así vivo, y tu oye, hinchado, y tu no sabías de qué, y tu no podías ni moverte, real, eso es real, a ese lo pueden agarrar, y dame a te mira, y se cuidado, si, es verdad, si oye, si estás montado de verdad, dame a veces, y te dices cuidado, si tú haces de nuevo, sentado, real, oye, nada, él se prepara, se puso bebé rojo, y una vela, sin hablar, ay, mi madre, ay, mi madre, ni el hijo de que te va a pasar, porque eso amenaza, si, no le dijo nada, la me se echó a reír, la misma huelga que hace, eh, tichando en toda mi cabeza, el cambio lo veo, ay, porque fue que me lo contaron, si, chacho, la batía era una para otra, batía, a los cuantos días de eso, eso pasó el otro día, cuando yo me trago la comida, y después ya, en cuatro días, ya había visto, wow, entonces ahí, que ella entendió, ya, entendió el mensaje, ya, entendió el mensaje, anda el diablo, ok, 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 bro, entonces, otra historia que tú nos puedas contar, son muchas, cuéntanos, cuéntanos, estamos disponibles, son muchas, 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 yo vivo, te voy a contar cuando yo sé que lo sé, de papuera, ya yo no quería bregar con eso, ya, porque a mí, me gustaba, anda bonito, me gusta, o sea, espérate, espérate, ya, en cosas, me decían ven y retro, tú sabes, que famosito, y cosas, o sea, que tú todavía, con todo y que, ya tú asume el compromiso, luego tú, déjalo seré de nuevo, no, porque oye, que pasa, yo asume el compromiso, pero las mujeres me están cogiendo miedo, anda el diablo, porque tú sabes, me están, me están viendo y cosas, me están cogiendo miedo, y, nada, no quiero bregar con eso, porque a mí una muchacha, me gustaba mucho, y yo le decía, tú me gustas, y si estabas en eso, y ella me decía, es que tú bregas con esto y esto, diablo, no quiero, y tú me haces algo malo después, anda el diablo, qué sucede, eh, wow, eso es peligroso, no, 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 qué sucede, eh, nada, un día entro como así, quillado, se van para afuera, es faltar, si, se van para afuera, saqué, porque fue algo, yo saqué a Santa Clara, salteé a Santa Clara, salteé a San Pedro, pero pasó algo, cuando yo agarre el cuadro, es tijano, eh, papá, eh, qué pasó, bro, me subió, anda el diablo, me subió, mi mamá te puede contar, eh, había un velón, de estos grandes, pero, son chiquitos, son pequeños estos, pero hay uno grande, tú lo has visto, si, si, claro, como si te explico ahora, ajá, eh, comienza con mi vidrio, comienza con mi vidrio, comienza con mi vidrio, mi mamá se le inca, no haga eso, viejo, no haga eso, no haga eso, pero él no me está haciendo la maldad de vidrio, porque él no está, no, sí, eh, no haga eso, viejo, no haga eso, eh, qué pasa, él no me hizo maldad con vidrio, porque yo quedé normal, ok, ahora pasó algo fuerte, qué pasó, mirá algo ahí, espérate, espérate bro, enséñanos, 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 la marca, la gente, todo lo que estoy hablando es la verdad, yo no hablo disparado, usted marcó ahí, sí, qué sucede, míralo ahí, ok, pero eso fue después que él se fue, no, él agarró, el velón de 100, y pico, sí, te van a 100, ¿cómo lo partió? lo partió, ya estaba acabado, le sacó la punta, lo hizo, lo hizo así, mierda, cará, había una plaza, el padrino mío, se llama Saúl, y si él 23 vítas, lo vas a ver, yo no te lo voy a disparar, yo voy a hablar algo fuerte, no me agarré, ya tú sabes, no, mi mamá se le inca, yo entro los seres para adentro, después se me ve el lugar, pero estoy con el vidrio ahí, él me sacó un pedazo de tronco, como así, ahí me saca, pero si me quedaba dentro, yo no sé nada, y yo también, en ese caso, yo también le debía, porque él siempre se va agarrado de algo, pero la verdadera falta, es que yo lo saqué, si, que tú lo sacaste, no, pero esa es la falta más grande, entonces, eso, seguimos, hey, ajá, seguimos bro, ¿qué sucede? nada, yo, me juntaron cosas, ahí, mi familia, de que un date de esto, un date de lo otro, y que, porque si hay algo, hay que que baje, ajá, nada, muchachos, lo pasó, después, al tiempo, yo me sentí el vidrio, un vidrio adentro, yo me sentí un vidrio adentro, ay, mi madre, yo preguntaba, nadie me decía nada, y yo preguntaba, y yo no, esa era la tentación, eso es de tu mente, ese es de tu mente, y ahí no hay nada, y el vidrio matándote, yo hacía trabajo, me iba para el río, o algo, para el cementerio, o algo, porque yo, voy a hacer un trabajo, yo me quito, hasta lo que yo tengo encima, lo que sea, chapleta, si, entiendo, porque, tu pies, y tu, la tierra, tienen algo más fuerte, algo muy fuerte, hace una combinación fuerte, se compenetran, porque, hasta la tierra tiene misterio, entiendes, si, claro que si, entiendes, que sucede, eh, nada pasa el tiempo, eh, hubo algo que yo no conté, hubo algo que no conté, en ese momento, que lo voy a decir, que me desmientas, si es mentira, que pasó, yo siempre lo hablo, eso yo sé, que ese padre es lo mío, se monta, porque ahora, sucede algo, que si, tu eres enemigo de una gente, dice que tu no te monta, pero si estés confichado contigo, tú eres lo más fuerte, tú eres más duro, si, si tu estabas con una gente, confichado, y tu, bregas con eso, tu eres fuerte, hasta servidor, y tu te vas a decir, que ese no sabe nada, exacto, y te ha pasado, que tu llegas a un sitio, y un tigre que, tal vez no te habla, o te tiene demás, ni te saluda con el celo, no, porque hay algo, que hay algo, que hace una reacción muy fuerte, las caras, ok, las caras, con las caras, tú te das cuenta, con los ojos, tú te das cuenta, me entiendes, tú sientes el rechazo, si, uno se da cuenta, entiendes, una gente te saluda, sea de que te diga esto, y tu sabes, tú lo sientes, tú sientes que está en hipocresía, si, tú lo sientes, que sucede, en ese momento, después que pasa todo, después de ratito, que no lo conté, y lo voy a decir, de mamboe me llamó, de los cuadrillos, también en antiguo, de mamboe me llama, me manda a llamar, por la plaza, dijo, tú es, es verdad que tú eres malcriado, me dijo, ay mi madre, es verdad que tú eres malcriado, ella te está diciendo, que es verdad que tú eres malcriado, porque está usando el teléfono, entiendes, y de momento te está diciendo, que tú eres malcriado, ella me dijo, tú eres loco, es lo que tú hiciste, sin tú decirle nada al caballo, claro, wow, tú eres loco de lo que tú hiciste, y dice, y dice, si le hace la primera vez, si le hace la segunda vez, tú vas a ver lo que te va a pasar, es que está bautizado ya, lo inocente, si, habló, habló por mil años, me lo dijo, ya tú tenías experiencia, oye, y sucede algo, nada, yo te asustaba, ya, yo te asustaba, claro, yo te asustaba, ay, yo tenía un dinero, hago un manisito, tú sabes, para que te perdones, para que me perdones, una gracia misericordia, reza por mí mismo, reza mucho, qué pasa, de mi corazón lo hice, nadie me ha perdonado, seguí rompiendo, seguí rompiendo, de verdad, que son demasiadas historias, yo tengo, cuéntanos, que sucede, ahí, también, pasó el tiempo, seguí rompiendo, echando para adelante, rompiendo, yéndome bien, en la brugería, porque he tenido suerte, en la brugería, a la prueba, muchachito, está joven, tú sabes, con 20 años, sí, también, sucedió algo, que yo tampoco conté, que te sucedió, yo lave carro, también, antes de tú, entrar, a lo que es la espiritualidad, me estaba usando, no me pagaba, pero en qué sentido, esa propina, eso era, mira, yo no voy a decir, que yo me fui, porque vuelvo y te digo, a mí me gustaba tirar mucha ropa, sí, tú sabes, qué sucede, yo, me voy a San Pedro, mi tío, está bien económicamente, pero yo le he ido dando un trabajo, y mi hermano, a la vaca, si en verdad, tú quieres trabajar, tú no te puedes intimar, porque eso es algo neto, ¿me entiendes? Exacto, sí, correcto, no lo que le digo, que mantenga, porque imagino, porque mi abuelo me daba todo, porque mi abuelo murió, porque yo, me fui bajando, ¿sabes? que, mi abuelo es el mejor barco que yo tengo, trabaja de brujería o no trabaja, ahí está mi plato, ahí está, es el mejor barco, ok, pero qué pasa, yo me voy a lavar carro, estaba lavando, lavando carro, lavando carro, pero eso después de bautizarte, eso fue, eso fue, me voy a lavar, ok, 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 qué pasa, sucede algo, el hombre se está quedando con los cuartos, y me está dando propinas, a Tiyan, le subió, encombrado de nuevo, tanto, anda, la gente no sabe quién, el ser, está para ahí, para proteger, corre, si te quieres humillar, el ser, mete la mano, exactamente, ese ser es de verdad, si, es de verdad, esa señora, es de mi miedo, que hace Tiyan, se le rió, hizo así de nuevo, ahí en la curva de Alina, se desbarató, el tipo, ay, mi madre, se desbarató, y, qué pasa, nada, sucedió el tiempo, ahí, tú sabes, y, nada, seguí rompiendo, rompiendo, y tú sabes, también, hay otra cosa, yo tengo que contar, que vuelvo y digo, que tiene lugar, no pasa trabajo, que tiene lugar, no pasa trabajo, que tiene lugar de verdad, no puede pasar trabajo, no, no puede pasar miseria, porque si tú pasa trabajo, tiene una falta, exactamente, pero, en realidad, los espíritus, te dan pruebas, tú sabes, porque mira tú, tal vez por tu desobediencia, mira todo lo que tú pasaste, me entiendes, o sea, esas son, tú sabes, vamos a decir, cativos, entonces, que ellos, si tú les sirves, no pasa trabajo, pero, antes de tú contar eso, que tú estabas contando, que tú vas a contar, y, llegaste, después de eso, a votar todo, sacar todo para afuera, no, ya pasó eso, lo de los vidrios, yo no he sacado más, no volviste a sacarlo más, eso me queda en mi mente, ok, y, actualmente, que, te buscaron una mujer, eres casado, tienes hijos, cosas que, tengo, mi noviecita, tiene novia, ok, señores, recordándoles, son 20 años, que él tiene, 20 añitos, y ya es un gang, es brujo, no lo consiguiamos ayer, estaban guapos, mandale un saludo, ahí bro, porque ya no, la quiero, tú sabes, pero, no, sin mandarle el nombre, ya sabes quién ella es, no, que la quiero mucho, y que te perdone, porque tú sabes que normalmente, siempre hay que el hombre que falla, no, pídele perdón bro, pídele perdón, está bien perdón, ya, bro, seguimos, que, que, que más te pasó, una vez también, mi mamá, está bien ahora, gracias a Dios, porque yo, sí, eso es mío, ahí, se consigue, esa construcción, sí, sí, ok, qué pasa, vinieron a cobrar, unos muebles, a tu mamá, sí, esa es la única ropa, que yo dejo aquí, la de que no, a tu hermano, me gusta montar, me gusta, ok, pero tú montar, me gusta también, es ilí, wow, me pasan a Isa, y eso, pero no me gusta nada de eso, ok, y Santa Marta, es mi madre, ok, es mi madre, y también viene a veces, mi sueño, tú sabes, sí, sí, igual que tanto, que yo me voy a casa con ella, te vas a casa con ella, sí, qué pasa, viene una gente, a cobrar un mueble, y me subió, y me subió, y me subió, y me subió, ay, mi madre, en el mismo momento, en el mismo momento, qué pasa, que me subió, y me subió, prueba de lugar, sí, qué pasa, no, que lo mueble, y se lo van a llevar, y me subió, y me abro a ver, y me agarro, y dice, aguántense ahí, tú ves esa gente, cuando vese, se lo ha lleno al café, y la cara negra, sí, aguántense ahí, que yo le voy a resolver ahora mismo, aquí adentro, y me agarro, pero no se vaya, tú sabes, le digo a la gente, y la gente creyeron, porque lo consultó, hay uno que viene aquí lo metió para adentro de ese momento wow miren ahí fan búsqueme 100 pesos fuá mándenlo a la real huélame mi café agarra con su tuba 67.07 po vayan a cobrar mira de reglado tienen que dar el chance a la gente por más que sea trabajo ay mi madre si wow que bien brother entonces de ahí no se llevaron nada y pudieron resolver ok bro entonces que más tu nos puedes contar muchas cosas cuéntanos como me trataba la gente me llené de ira como así como te trataban la gente como que te digo había un brujo como que me subestimaban te subestimaban vieja guardia o lo que iban creciendo contigo siempre tú sabes que la vieja guardia tú sabes que va a ser tú sabes que pasa yo hace voy a hablar pero hay cosas yo no puedo descifrar porque puedo terminar ok que pasa yo me voy con un amigo mío con un amigo mío si no voy sin contarle a la gente sin contarle a la gente me voy antes que lleguemos a Haití vamos a aclararle a la gente como que como en qué sentido que tú buscas bro eh un cigarro oye un cigarro bro antes antes que nosotros no 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 perdamos para nosotros no perderos porque los seguidores míos son exigentes eh bro de qué manera te subestimaban los tigres qué pasa de qué manera tú entiendes que los brujos te subestimaban yo nunca tuve miedo porque yo hasta con después que me pasó eso en la escuela con 13 años me hicieron un brillo de titán y yo siempre tuve el guapo yo siempre fui confiando en lo mío después cuando yo llegué tú sabes yo no leo mucho de esto pero me voy tú sabes que me gusta mi gaga porque siempre yo gaga siempre hasta San Puerto en Tolorado claro que sí y más aquí en Consuelo aquí aquí es un centro gaga ¿te voy a contar algo también? sí ¿qué sucede? ajá ¿qué sucede? sí sigue bro antes de titante ajá la viajata me subió de Lisboa muchachito de ahí fue que yo fui creyendo en lo mío me contaron que la gente no quería que se deshara firmadilla en su lugar no querían que te echaran firmadilla esa mujer es dura yo la vi tú sabes me conoció ok ¿qué sucede? Jenely se echó mucho firmadilla mucho firmadilla mucho firmadilla porque el ser no tiene edad el ser para subir y hacer como el ser no exactamente el ser no tiene edad entiendo el ser no tiene edad el ser no respeta al caballo eso es así y ahí yo fui creyendo lo mío poco a poco pero sí me llevan a tirar porque sucede algo nunca yo aguantó un sondeo ¿te han sondeado también? me doy cuenta porque yo creo que cosa ocurra ok nunca aguantó un sondeo me doy cuenta me lo hice me lo digo te van a sondear me dice furano ¿serio? ¿qué tipo qué tipo de sondeo te han hecho los hermanos? me han tirado no, no, pero no te puedo decir ¿qué tipo de sondeo? porque no me llega ah, ok, ok no te llega pero sí me doy cuenta si no me lo dicen en el oído me lo sueño antes de que suceda entiendo bro entonces tú partes a ti ¿por qué tú llevas hace la decisión te va escondido no le dice a nadie ¿con quién te fuiste? me llevé de jodio ¿con la gente de aquí? con mucho te digo, yo no voy a demostrar ellos se van a dar cuenta quién soy yo tarde o temprano tú fuiste a buscar por él fuiste a buscar por él al final yo busqué una buena suerte ok una buena suerte pregunta tú fuiste para Anguaf ¿fue lo que tú dijiste? Tiguaf en Tiguaf en Tiguaf está bajando la lomita T-Dess ¿Han de Dess tú fuiste? no, si fue no, es mencionado pero no, pues es el mío no, es el mencionado yo lo escuché porque hay muchos grupos que lo mencionan yo no puedo mencionar donde yo fui porque un viejo no, no, tranquilo yo conozco a mayoría por ahí esa es mi área son gente mía por ahí ¿he mencionado? sí, seguimos bro ¿qué sucede? después del mercado tú dejas en el mercado donde se apega la camioneta bajas una lomita y a estas manos están toditos para ahí yo a mí me estoy tirando gallo porque no sé quién es no, porque yo conozco ya, seguimos ¿qué sucede? yo voy donde yo voy el viejito se vuelve loco conmigo fue un amigo mío que me llevó la persona que te llevó ya había ido yo era su nieto y que esa gente se dan cuenta si tú eres un corazón de verdad me dijeron ten cuidado porque tu corazón es muy bueno es limpio yo ayudo a la gente y después te salen yo te voy a enseñar quién soy yo el hombro me está traduciendo te está traduciendo porque yo me estoy arreglando más por ese muchacho y estoy aprendiendo bien ok, ok ¿qué sucede? cuando me entran me dicen entra ahí tú entras y yo digo ¿cómo yo voy a entrar? hay una casita así sí, ellos tienen muchas casitas chiquitas que yo cuando se montan entran parados ¿cómo? yo no sé no, yo me entró él me entró wow dinta palabra dinta palabra ¿en qué año fue que tú fuiste? ya yo fui ahí fue hace un año ya ok porque la gente no sabe que la brubería no se no se no se moderniza hay gente que sabe y hay gente que te engañan allá también no, no, claro, claro no sé Dios me entra ahí tú sabes digo tú vas a venir para acá que hay una fiesta una cena aquí hay una cena ¿qué fecha era? eso fue aproximadamente por mayo por ahí mayo ok sí, seguime ¿qué sucede? cuando yo entro ahí en mi seño una cosa me prepara sí y hay mesa había mesa había una santa que se llamaba María ya no puedo contar más cosas me estoy hablando no, no, tranquilo vestida de blanco con azul todo el mundo vestido de blanco con azul no, la santa ok blanco con azul ok es que era era María yo no sé cómo que le dice no te preocupes está bien yo creo que le dice mi axo 2 yo creo que le dice ah, mi axo 2 ok la tenía ahí y cuando yo entro ahí me dijo hay una cena tú vas a venir tú vas a venir ajá tú sabes después me preparó y me metí una cosa y no lo puedo decir me metí una cosa pero lo puedo decir porque eso es peligroso no es como que tú puedes decir o que no porque es que te matan porque tú firmas y un día tú vas ahí cada diciembre tú tienes que darle algo algo diferente ok para comer todo el mundo cada quien te lleva a lo de él para el diablo entonces tú entiendes que si tú dices algo lo resume puede tener problemas sí se te respeta está bien nada después de ahí tú sales me preparó ¿cuántos días duraste allá en Haití? yo duré aproximadamente 15 días por ahí 15 días porque ellos son lentos ellos cogen la vaina a veces tú vas tres días y ellos están trabajando y te dejan ahí me quería mucho ok pero es que hay algo que también igual que si tu papá es brujo y y el ser te va a querer hacer un daño te lo hacen por más exacto porque a veces abregar tu cosa con cosa pura a ser mismo aunque sea amigo de tu nieto o quien sea o sea bro me hizo mucha prueba y me preparó después porque yo tuve que pasar porque eso no es para muchachos ok ya te voy a hacer una pregunta si tú quieres la contesta si no la dejamos pasar la cena fue de noche quienes llegaron si llegaron personas o solamente estaban ustedes como fue después de venir no me invito para la cena llegaron dame insisto por ejemplo yo yo responsablemente te voy a decir algo yo he ido por esa misma área en noviembre yo he bailado San Puel porque eso es parte de la religión y y uno ahí yo en noviembre a mi me gusta la vez que fui fue en noviembre fue en noviembre porque si tú haces una fiesta de champú la gente piensa que dan un toro o dan lo que den es animal ok a mi me gusta uno que yo vi en tu video de Cason Fé él habla muchas cosas de verdad eh Vete en Cason Fé y la animal habla muchas cosas esa gente saludo a Gimal saludo a Vete en Cason Fé es que Vete en el mismo diablo Vete en un humano si entonces que sucede eso es de tu muchacho que vuelve y te digo cada diciembre uno tiene que dar algo diferente ok pero ese día ese día en específico tú tú no viste nada raro nada fuera de lo normal por ejemplo yo te voy a hacer mi historia escúchame mira en noviembre cuando yo fui había una señora que en el día no 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 caminaba estaba en una silla de ruedas y en la noche yo la vi yo con estos dos ojos que se van a podrir saltando mata brincando y bailando yo te lo creo yo te lo creo claro porque eso no fue a muchachos el pueblo a ver y a ti también ya entonces tú no has visto nada no viste nada está bien seguimos bro y qué pasó de ahí tú no quieres soltar yo te he apoyado de todos los lados y tú no yo me comuniqué ah ok te dijeron que no diera datos ya ya ah no no ahí se te repete entonces de ahí tú regresas qué trajiste de allá tú puedes hablar lo que tú quieras tú le puedes enseñar pero condiciones hay condiciones ya 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 hay condiciones y te puedes llevar a tu sal sí prendiste el agua no no prende la vez tú escúchame señores estamos en vivo en la rugería hay que tener secreto secreto correctamente bro entonces qué trajiste de allá si trajiste un muerto trajiste un diablo me preparan bien ok ya 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 no lo vamos a mencionar tampoco porque pueden saber quién es el que te está realmente tú sabes custodiando ok bro entonces a partir de ahí qué cambia cuando tú vienes de Haití para acá todo bien hay cosas que yo la más tengo que culpar ¿qué te pasa? ¿qué pasa? yo soy bueno en los números soy bueno en los trabajos de un 80% en los números igual que también lo doy sí igual que los trabajos me dan bien porque yo trabajo igual que mucha gente aquí yo tengo que ser señores miren aquí ese es su altar miren aquí ese es su altar miren aquí era mi papá el general fegay ay mamá miren aquí bro veo muchas muchas tú trabajas con la magia verde digamos la planta también que eso es algo importante todo eso viene ahí yo tengo tu apagón porque eso es lo que yo uso miren aquí señores es el famoso tu apagón eso no me ha enseñado ok está un poco verde porque yo la busqué medio greja pero no voy a enseñar a la madera no voy a coger miren ahí eso le voy a enseñar ahora que se va a ver a través ok eso sirve para todo qué tipo de trabajo se puede hacer ahí con esto tú puedes preparar tu zombi tú puedes preparar mira ahí mira ahí dame otra porque se le da la tele porque se sabe que se sabe que tú sí pues se me da por eso ya se puede hacer un polvo bueno bro pero pues ya tú preparas polvo y de todo bueno ok qué tipo de polvo tú preparas con 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 eso qué tipo de polvo para vamos a suponer sí ok este es tres palabras vamos a enseñar a la gente vamos a ver tres ok miren aquí señores tú apagó tres tú apagó yo tú apagó yo tú apagó yo 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 entonces ok seguimos pregunta sobre el tú apagó qué tipo de polvo se puede hacer para matar a gente para la suerte se reguarda la persona se reguarda la persona se hace bueno allí bueno para tu ahora semana santa prepara a tu gente mañana buena ok tú lo prueba con tu mismo polvo como se lo tiene encima y ya tú a tu edad prepara polvo ya aprendí un poco diablo yo soy un niño esteta mano yo no yo le di su respeto a él a dos gente de aquí que yo conozco a quién yo sí y gangan que es como un tío gangan ¿dónde está gangan el que le decimos mal feste gangan el mal feste de san pedro o gangan vive aquí ¿dónde vive él? gangan vive en san pedro ok saludo gangan bro entonces algo más que tú quieras agregar hay muchas cosas pero cuéntanos cuéntanos vamos a hacer algo algún trabajo que tú hayas hecho que tú entiendes que iba a ser difícil y de repente el trabajo se te dio antes de lo que tú pensabas ¿qué sucede? te voy a mencionar algo también sí cuando yo venía comenzando yo le quité un muerto a ese muchacho ¿cómo fue eso bro? pues cuando yo estuve empezando tú sabes lo que he llegado y lo que he pasado con eso yo he quitado mucho gracias a Dios porque el brujo brujo sabe si una gente se puede morir si él se va a morir no lo acepta no lo acepta bien pregunta sobre eso si el ser te dice que no lo puede sanar no lo puede sanar porque te mata ¿qué tipo de señales le da el espíritu cuando la persona puede morir en el patio en el patio que ustedes no lo aceptan ¿qué pasa? hay similar hay muertos hay gente que están vendidas ok hay gente que están vendidas por su misma familia ¿cómo? claro tú no puedes vender algo que no es tuyo ok eso es es que no sabe eso yo lo estoy diciendo ahora el champuel compra ¿entiendes? el champuel compra a la gente ¿entiendes? y hay gente que están vendidas por eso que a veces tú ves loco porque nadie lo ve y después ese espíritu eso que nos está haciendo hablar nos está haciendo expresarlo eso que está dentro de ti eso sale si ¿entiendes? es que sabe ¿sabe lo que yo estoy diciendo? yo sé que hay brujos de torpenes que van a ver y saben que no estoy hablando la mentira yo estoy hablando la verdad correctamente ¿qué sucede? hay gente también que hasta los mismos de ellos le están haciendo daño no de la mamá mamá muerto hasta los mismos de ellos el que tiene lo de verdad no va a salir ahí para que la mamá que trabaje porque hay gente que lo pueden con inspiración ve yo quiero ser un pisano y no lo han reclamado no nada y quieren ser ellos ajá lo bloqueo ¿qué pasa? hay muchos tipos de diferencias ajá, sí ok no todo el muerto viene con la misma no todo el muerto que se tira a una persona tiene el mismo nombre bien se convence para que salga porque en verdad que tiene un muerto encima da su nombre y dice ¿por qué lo mandaron y quién fue? porque el muerto no se gobierna si tú sabes gatear lo viejo tiene que decirte o sea tú le das la pela a los muertos y los muertos hablan y te dice mira yo vine por esto y yo quiero un papel tú lo pones si no tú lo puedes sacar con una gallina diferente manera cosa secreta ok ¿entiendes? ese es el fuerte tuyo a mí me gusta eso yo respeto a Facundo es eso bro entonces pregunta entonces tú te tiras tú te tiras para el cementerio también pregunta yo me voy solo ¿a qué hora? yo dejé a mi papá una vez yo tenía un trabajo de un hombre yo iba a sacar de la cárcel lo saqué no puedo decir por qué nadie pensaba que iba a salir ¿entiendes? yo hago la expedición me llevo lo mío mi macuto yo voy con los motores a pie que nos vamos nos vamos caminando yo voy mi fuete me llevo todo eso no lo puedo enseñar porque eso se cree alguna experiencia que tú hayas pasado en el cementerio porque yo oigo que el cementerio de aquí no hay ni muchachos porque tú sabes que si el cementerio verdaderamente te sale un animal tú tienes que saber cómo tú vas a salir pero si tú eres un diablo tú sacas tu cacho si tú eres chambuelo o algo tú sabes lo enseñas en el suelo correcto ¿alguna experiencia que tú nos puedas contar que te haya pasado en el cementerio? no, una vez muchachito ya porque yo no estaba en eso no me enfrenté porque para soldados porque tú sabes mi gente estoy un poco nervioso el hombre está nerviosísimo man y si ahora me hace soldados ok van como seis loco no nervios no nervios no pero no hay necesidad siguen seguimos seguimos hay un poco hay un poco oye cuando una vez yo estaba en el cementerio iba a preparar un reguardo y iba a preparar una caja de foco dos trabajos porque tú tienes que también hacer para hacer dos trabajos al mismo tiempo tú tienes que saber cómo lo vas a hacer ok entiende si tú vas a buscar una cosa es por algo exacto una cosa después la otra tú tienes que saber cómo tú lo vas a hacer eh me va a salir un gallo eso fue de día de día eso fue de día un gallo te salió un gallo y qué pasó eh el gallo no cantó normal el gallo no cantó normal qué pasa yo me estuve de perder ahí me estuve de perder y adoraba una gente como menos un cementerio que tú conoces si me subió Calfu Calfu me subió Calfu lo que sabe uno puede ir a un cementerio si no hay Calfu exacto tienes que pasar por el Calfu y saluda bien si tú saludaste bien a los de adelante a Mamán Brigitte Bajón Burbés todo Yacimón Lacua que es uno de los primeros Chanson B jefe de los zombies eh Mamán Brigitte la secretaria acuérdida que tú vas a firmar Bajón Cementiere es verdadero porque la gente no sabe que Bajón Cementiere es un luar para los cementerios es un luar los muertos que están ahí son como cabitos porque ande quiera hay un muerto diferente un varón diferente y si hay una varona tiene que haber un macho exacto entiendes porque al final es el varón eh que son ustedes no me brincó pero el muchacho me estaba diciendo que el gallo no le iba a dejar pasar pero Calfu lo saludó al gallo se tuvo que ir ok el gallo voló ok porque es una ave la gente va a pensar que es mentira pero el gallo voló no no porque el gallo me lo dijo los gallos vuelan si el gallo voló y para eso tienen la ala ok bro entonces y de ahí que sucedió pudiste resolver el trabajo eso era normal no se le para el frente exacto si y pudiste pudiste hacer tu trabajo claro todo salió bien ok todo salió bien y lo que te va diciendo yo me fui con mi padre y le digo bro que es esto pero oye ve cuando yo iba a la expedición se paró el varón cuando se fue para atrás cuando vio el varón si porque yo te voy a decir algo si tú vienes a comprovería lo primero que tú tienes que señalar de verdad para que sea un torpen que vean que tú eres tú de verdad para que te la den primeramente y que te la tienen que dar de tu casa exacto o sea el varón te ha salido de ahí y tú lo has visto si tú no haces una expedición tú no lo despierta tú no estás haciendo nada no es a fumar es a jala es a fumar es a jala es a fumar y escupir a botar saliva es que tú tienes que pararlo tienes que hacer la expedición prende ese fuego sabes cómo lo va a prender y sabes cómo tú vas a firmar y sabes cómo él te va a responder porque tú tienes que tener grano porque después cuando se para ese corazón porque no es normal todo el que es brúho sabe y si tú estás haciendo algo para hacer un daño a la gente Si en verdad tú sabes, te queda Por eso hay que saber lo que tú no vas a hacer Ya cuando la tiranía Es como otro grupo, tú tienes que saber lo que tú vas a hacer Porque si es un cliente Está del cliente Ok Oh, tú tenías una tiranía con un gun Y fuiste a hacer el trabajo Yo fui a hacer una gente Ok Bien Y así Entonces al final Pudiste lograr, en cuánto tiempo Después que tú hiciste el trabajo El cliente salió Porque, ¿qué sucede? Antes de eso Él salió Él daba un condena allá de hasta cadena perpetua ¿Cadena perpetua? Y salió Y yo le decía a él Tranquilo, tú vas a salir Bien Me llegó a subestimar porque yo era un muchacho Ok ¿Qué sucede? Yo soy un muchacho Tengo 20 años Nací en 2001 Ahora en mayo cumplo 21 20 años yo tengo Eh ¿Qué pasa? En eso no hay edad Exacto ¿Entiendes? Porque hasta en el curso ocurra Tú ves muchachos Eso mismo la gente lo llevan Y lo preparan Y lo meten ¿Qué sucede? Eh Ha sucedido Bastante cosas Bastante historias Bastante Bastante Una vez Había un muchacho amigo mío Ya Ya me solté Ya Ya Oye ¿Qué sucede? Había un amigo mío Que era cristiano Pero aún Yo no te he metido en eso Y él era cristiano Y él era desafiado Porque la gente no sabe Y tú eres cristiano Tú Tienes que prepararte Hasta para Para Desafiar a unos seres Porque la gente Menciona a los hombres Que los lugares Que los diablos Sí Porque tú no eres una iglesia Esto es diablos Ahora es la verdad Tú buscas Y tú vas a ver la verdad Por eso que la brujería Es como La playa Tú caminas Y si sigue Caminando Te va a tapar Sí Vas a tener que saber nadar Sí En Angelina Por el ingenio Hay tres calles Nosotros vamos Estamos en una deligencia De San Pedro Con nosotros bajamos Digo Vamos para Angelina Vamos para Angelina De día El que vuela 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 Hasta de día ¿Qué sucede? No que de noche No es mentira También A cualquier hora ¿Sabes? Eh Mi 100 Como que Dice un sondeo Te sondearon Sí Porque Me parecieron Como siete calles En vez de cuatro Siete Había Tres calles Tiene Y Uno sale por aquí Por un juan Por un juan Y después uno se mete aquí Con suelo Sí Chacho Me parece que se te calles Yo tiro mi canto De Carrefour Míralo ahí Digo este güey Sí Está aquí Señora Ven aquí Ven aquí Si tiene Carrefour Ven aquí Sabe Eh Todo esto tiene algo Ese hombre mío También Me lo pidió ahí El sueño Te pregunta ¿Qué representa Ese Bosú Bosú Para que la gente Puedan entender Pues yo no monto con Bosú Pero sí Él viene a mi sueño Ok Bosú Y ¿Qué sucede? Él sabe Él sabe Que si él se vuelve a convertir Él va a saber Él lo va a decir Se llama No, no lo voy a decir No menciona el nombre Que tú no quieres ¿Qué sucede? Cuando él vea esto Él va a decir Es verdad Es verdad Es verdad Y se liga con muchos Es verdad Yo le digo Ey Tú no andas con un muchacho Tú andas adelante Yo andas atrás Es más fuerte que andas atrás Alguien no sabe Ok Y andas atrás Yo ando atrás Dale por ahí Yo le hice señas Yo le digo por ahí Monti, 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 tiro mi canto de cajú De nuevo Y después tiro el canto Y después tiró el canto de Badalí Entonces Cuando ahí Después Tú sabes Ese campo de caña Sonó así Y me dijo Yo estoy contigo Ay madre Pero eso era de noche o de día Eh, eh, eh ¿De día? Yo estoy caminando Eso fue de día Ok Yo estoy caminando contigo Y después Ahí fue que Ahí un grifo Y ahí mismo el motor Así Él un grifo también Pero me lo puedo decir Porque la fuerza se va Sí Entonces Tú ahí ya tú sabes Cuando salimos Salimos hasta Por ahí Por el muelle Porque salimos Por ahí Por la loma Por la loma Por ahí Por el muelle Por el río Porque salimos Y después Yo le dije Hay que tener grano En esto Ay loco Y tú sabes Porque tú eres cristiano Tienes que saber Lo que tú vas a hacer Exacto Los mismos seres Yo no sé Fue Ay papá Míreme Hay que tener grano En esto Hay gente que no han pasado Y piensan que Dame el prende velón Eso es Hay hora de la verdad Que tú tienes que sacar Tu cacho Por eso no a todo el mundo Tú le puedes decir Yo soy yo Porque hay gente Que te van a jalar Son de ti Un día te van a agarrar Un saludo como vaquero Te van a agarrar Un calcú Te van a sondear Te van a agarrar Un calcú Eso es así La cámara está prendida Esa es la misma emoción Que le pasamos También Ok bro Ya para nosotros culminar Me gustaría que tú cuentes Una historia de algo Que te haya sucedido Anteriormente Ok voy a contar Para que la gente vea Que no se decide Cuéntanos bro Una vez balizaje Yo hice una cosa mal Un balizaje Balizaje me cortó ahí Me cortó ahí Me cortó ahí Sin machete Sin machete Claro Me cortó sin machete Con la mano ¿Cómo fue eso? Yo hice una cosa Que es un secreto para mí Y entonces Él me cortó Sí Sí porque yo tengo Mucha historia con balizaje También yo hice una fiesta Grande Y también había una mata ahí ¿Qué le pasó a la mata? Una balizaje subió Encojonado Entiendes Subió encojonado Y quebró la mata Con la mano Quebró la mano Le dio un macheteazo Con la mano En serio En dos pedazos Si quieren que me digan mentiras Ahí había un brujo Que estaba aquí Cuando yo hice eso ¿Y pero cómo así? Le dio un macheteazo Con la mano Pensando Porque Pensando que había Ese es el Sube ciego Ese es el Ve un solo ojo En mi cabeza Ese es el Camina con Metawé Ok Ese es el Viajó en el barco Inmamú Capitán de los siete mares Wow Ese es el de mi familia Ok Porque la gente Tienen que saber también Que ahí en Haití Hay un lago Que está Metawé Y para tú entrar Y suelter lo que tú vas a sentar Tú tienes que saber Porque hay un remolino Sí hay un remolino Entonces Ese es el Hay uno de los primeros ¿Ese es el Amasín? ¿No es el Amasín? ¿Qué le llaman? Yo creo que sí No, no, no Yo no recuerdo No recuerdo cómo se llama Si es el Amasín Pero donde está Metawé Camino por ahí Y ve, dos, esos lados Sí, no, porque yo no he ido Yo no soy mentiroso Ok Yo no he ido a ese lado Ok Ese lado yo no he ido Entonces, bro Mochó la mata con el machete ¿Y de qué era la mata? Eh, la mata era de salvia Estaba grande ya Era como de normal Mierda Porque estaba demasiado grande Había cosas ahí buenas Y él la mochó Sí ¿Por algo, alguna desobediencia Que tú cometiste? Desobediencia Ok Eh, también hay muchas cosas Yo tengo que contar ¿Cuál, bro? Una vez la capital también Y yo no le dije a mi mamá ni nadie Yo fui Y me confundieron Y me tiraron siete tiros Ay, mi madre Siete tiros Me tiraron siete tiros Ahí me confundieron Y el ser me sacó ¿Te sacó de ahí? Me sacó Eso yo lo estoy diciendo ahora Todavía Todavía Yo no he visto ni que La gente sabe Nos vendaban conmigo Y eso Y la gente Pero Porque eso también lo dijeron Aquí Pero yo A mí hay que hablar Tú no se lo confirmaste A tu mamá Porque si tú puedes decir algo Tu madre Es tu madre Si tu madre Es tu madre No vayas Todo tú tienes que decirle A tu madre Si tú hay algo Exacto A veces tu mamá Presiente Tienen presentimiento Sí, sí Hay un sector sentido De la madre Sí Se había hecho un sueño Y como quiera fuiste Cuando la gente me conoce Que sabes Cuando yo me paro En un tambujo Al que mirarme Que yo me engrifo Y el sello lo jalo Y cuando yo me engrifé Que yo vi eso No fue de que hay engrifado De susto Porque no me dio miedo Que no Me tiran Pa, 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 pa Yo fui echando pa' atrás Pa, 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 pa Yo no me dio Joder, dios De ahí De ahí De ahí De ahí Te fuisteando Yo me fui pa' atrás Pa' atrás Una vibra fuerte Tío Fue como ¿Dónde está él? Y la mano le temblaba ¿Al tipo? Le temblaba Y vos Pero ese fulano Pero ellos me están confundiendo Wow ¿Con quién te confundís, manito? No sé Porque ese lado Era como un lado Como tú sabes Terrorífico Era calentón Y me estaban confundiendo Con una gente Y es que nada debe No puede pagar No, también Y si usted lo ha Tú no te puedes pagar Alguna vez Tú no debe Y paga Lo que paga Que te protegían Sí Ok, ok Y es así Y también Le voy a mandar un saludo Eh Pa' culminar Le voy a mandar un saludo A los brujos A los buenos brujos A David que no hay Un saludo a Junior Mi hermano Bendiciones Un saludo a Juan Quiqueya Juan Quiqueya es lo mío Un saludo a Macuté Mi madrina Un saludo a Failing Saludo Al cotizado Un saludo a Saludo cotizado Un saludo a Facundo Facundo A Ale Tillán A Ale Tillán Le voy a mandar un saludo A Ale Tillán Saludo a Ale Buena persona Y a Viajata Y Tante Y de lo profundo De mi corazón Que me aconsejó mucho Donde quiera que ya esté A Minerva La brujo Minerva ¿Cuál era Minerva? Porque tú la mencionaste ahorita Saludo a Minerva ¿Está viva? Eh Ella murió Minerva fue la que preparó A todo el mundo Aquí Es ahí Minerva era un tronco Aquí Era una madre Para todos nosotros Yo creo que Un saludo a Angie Yo creo que Como ella El mello Mello Mi hermano La mencionó también ¿Verdad? Sí Ok, ok ¿Minerva era haitiana O dominicana? ¿Qué nacionalidad era? Ella era haitiana Era haitiana Eh ¿Qué sucede? Eh Ella fue una madre Para todos nosotros Porque ella era así Y era reta Sí Ella me le gustaba la misma miseria Ella me le gustaba eso Y si tú estaba haciendo algo malo Ella decía Y ella hace falta Mucha Sí Y ella hace mucha falta Porque esa mujer era un amor Amén Esa mujer era un amor Y era una verduga En todo lo de ella Wow Con todo lo de ella No es que de qué Con todo lo de ella Y también Todo algo que contar también Eh Una vez también Tú sabes Nosotros Veníamos Terminando De allá De mi madrina Más que usted Y nosotros veníamos En el carro La plaza mía Estaba conduciendo No a el otro Ok Y nosotros nos fuimos juntos Y tú sabes Se va a tener Angelina Oye Cuando Ese campo de caña Comenzó a moverse Y esa mujer Ahí mismo En el carro Y había una vaina En el frente De Calfú Y ella le dijo Como que si no te quita Te llevo Que yo soy yo Le dijo El carro Yo no sé si tenía Dado bombas Las cuatro bombas Pero no se sentía Ya Nosotros decíamos volando Y comenzó a cantar el canto Por eso Porque también Cuando me sucedió Eso Yo tenía ese canto Ok ¿Me entiendes? Esa mujer Papá Míreme Míreme Se puso Ella O sea De la media gorditera Y cuando tú la mirabas Y tú no tenías que mirar Para adelante Uno no podía mirar Porque ella está en adelante Yo no la podía mirar bien ¿Por qué? No, porque no No se veía como ella De espaldas Se transformó Salimos Bien Yo no sé si Y lo cuidó Wow Lo cuidó Son cosas Que cuando uno No estaba preparado Así como uno está Y esa era una comehombre Dios la bendiga Me quiera que ella te Amén Amén Bro Para culminar ya Última pregunta Que te voy a hacer ¿Cómo se llevan ustedes Los hermanos De aquí Cuando me refiero A los hermanos Los colegas tuyos Unganes Se tiran ¿Cuál es la sistemática Que ustedes tienen? La temática No Hoy en día Yo no veo las cosas Yo soy humilde Yo lo digo En mi corazón Y no Hablando mal De nada Porque yo no hablo Mal de nada El que me conoce Sabe Por eso Yo siempre Cuando yo hago Un video O algo Siempre me ven sol ¿Me entiendes? Siempre me ven sol Yo no me junto Con Bruce Sino con un amiguito Mío Que se llama Miguel Y yo Sino mi hija Dolego Y ellos Y Angel Y Kelvin Y ellos El muchachito Y chino Eh ¿Qué sucede? No es lo mismo Ya cuando yo vengo Subiendo Como yo lo veía Un saludo a Martica De manía También Un saludo Saludo a Martica ¿Qué sucede? Ya no hay compresión Si somos hermanos Vamos a ayudarnos Vamos a hacer reunión Vamos a hablar Uno al otro Vamos a ayudarnos Uno al otro ¿Me entiendes? Porque ahora Uno Uno está arriba Y ya uno Nosotros somos uno Entonces tenemos que unirnos Porque hay gente que trae Y habla Hablan cosas Que no tienen que hablar Cosas que no son verdad Correcto Porque a nadie le va a gustar La unión de una persona Cuando está fluyendo Eso es así Y hay que sentarse Vamos Vamos a hacer una cosa Vamos a reunirnos Fulano Tú terminaste Fulano Vamos a hacer esto Fulano Esto es así Así Venga Vamos a jalar Vamos a hacer unión Porque tú solo No es la misma fuerza Que puede haber otro Ahora Con el corazón Tiene que decirle Exacto Tiene que decirle Porque esto es algo Esto es algo bello La brujería es linda La brujería es linda Y hay que vivir por ella Como yo la vivo A mí Yo este altar Se me estaba cayendo en pedazos Y mira Yo me acostaba Yo me acuesto Hoy El lunes Yo me acuesto a dormir Hasta siete días Ahí Entiende De estilo de blanco La brujería es linda A mí me caían los pedazos Cuando yo estaba durmiendo Yo no sé si la gente Se van a reír Pero no me importa Yo me caían los pedazos Ah tú te recuerdas bro Que yo también te dije Tú arreglaste Y arreglaste Y estoy preparando Y es así Yo soy un muchachito Yo estoy construyendo yo Ok Con mi propio sudor Trendiendo vela Ok Trabajando Trabajando en la prueba Ok Entonces bro Resumiendo lo que tú quieres decir No hay unión verdadera ¿Qué sucede? Tú vas creciendo Y si yo soy más joven Y me ven con algo bonito Me envidian por eso Igual que tú Tú crees que La gente no te tiene envidiado O por otra cosa Que para primero Mírate la cara A lo mejor te miran eso Todo el mundo Te da cuenta Cuando no es real Lo que tu cara Tú la tienes ahí En tu rostro Exacto Y no hay Y te miran Y se quilla Pero que ese triunfo Exactamente Ese tu éxito Exacto Porque tú tienes que sentirte bien Porque a cada quien le toca Ahora que tú tienes Tu corazón malo De envidia Comienza a comentar cosas De personas Que no es realidad Exacto Te caes Te mochas Nada te sale bien Exactamente Tú lo que va a pasar Miseria Bueno Miseria Va a pasar miseria Uno no puede estar pensando En el otro Deja que todo fluya Que a todo el mundo Le toque un día Amén Eh Eh Un ejemplo Eh Donald Trump Eh Rihanna Todo el mundo no nació igual Eso es así Y no tan bien Tú puedes llegar ahí Algún día Exactamente Hay mucha historia Hay mucha gente Que ha venido así Sí, sí, sí Y han crecido monetariamente Pero que es que te lleva a eso La humildad El corazón La humildad La persistencia La persistencia Y que te preocupes una cosa Es echar para adelante Amén No es mañana Un saludo para Gerta también Que me gusta verla Mamá Gerta Que una vez que yo estaba en depresión Y la escuchaba Y echar para adelante Amén Wow Increíble Sí Porque me gustaba ese gaga carajito Cuando yo la veía Con los ojos para afuera Y esa Santa Marta Ella se la agarraba también Ella no me va a recordar Porque yo no me pare Como yo estaba Yo era gordito Y era fiesto Los ojos de aquí saben Yo me ríe debajo de todo Ok, bro Entonces, nada Si no es guetoriano ¿Cómo que decimos? El contrario El contrario Ya lo sabes Y le voy a mi número A la gente Antes de que tú Dase tu número De redes ¿Tú no tienes algo más Que contar? Eh, ya Yo le mando bendiciones Ok Póngase para lo suyo Que a todo el mundo le toque Muchas bendiciones para todos Bueno, ok Entonces, danos Tus redes sociales Que se sepa Quiero que ustedes sepan Que él es youtuber también Sí ¿Tú tienes cuántos seguidores en youtube? Yo tengo 18,300 18,300 Vamos a esperar Que tú llegues a los 30 Y si tienes que pasar Que me pases Da tu youtube Mi youtube Debe ir en balizar Y se trata de Número Ajá Y video De los hermanos espirituales No me digas La entrevista es tuya Ok Eh, danos Danos Número de contacto Por favor Mi número es 849-403-2241 Repítelo por favor 849-403-2241 Ajá Bueno, mi hermano Muchas gracias Por tanta historia bonita Por tanta Cosas Que van a servir Yo sé de ejemplo Para muchas personas Porque Tú eres un ejemplo A seguir Es así Con tan solo 20 añitos El hombre ya Está tirando para adelante Es así Bro Y una pregunta Ya Esa es mía personal ¿Qué día Tú trabajas aquí? Yo trabajo Martes Con cita Con cita Ok Sí, porque yo No suelo Así Yo Tengo mi plaza Que le tira O ven O está cerca O así Para que no se vean Porque yo trabajo Con muchos tipos de personas Ok Y no me gustaría Que uno se encuentre con otro Yo trabajo Con doctores Policías Eh Empresarios Políticos Entiendes Por todo tiempo Es Ok Manito Entonces nada Loco Muchas gracias Sigue tirando para adelante Amén Bendiciones Ya ustedes saben Gracias por la oportunidad Señores Nos despedimos De este bello altar Miren aquí Con tanta buena vibra Y Rompe